TORO SALVAJE ¿Pero tú eres tonto? ¿Me has dado? O sea, bruxo por la noche que me lo ha dicho el dentista y vas y me das en la quija. No, si me lo ha sacado. No, me está haciendo un falso. Ahora pisan los dientes. Las muelas pisan mal. Lo he dado aquí. Mira. ¿Ves? Hacen ahí el falso. Hace día se me va pasando. Mejor a lo mejor ha sido el golpe al principio. Claro, se conoce que me ha dado. Y del golpe... ¿Ves? Se había viciado. La quija se había viciado un poco. Es para hacer esto. Ya podemos ir. Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón. ¿Quién es. Gracias.